Desde hace un año se practica en España un nuevo tratamiento de las fracturas de columna vertebral, basado en la implantación de un estén de titanio en la vértebra. La ventaja de la introducción de un estén, que es el osteofil sobre la cifoplastia, es que es más rígido, la fijación más rígida, más importante, levanta más la vértebra porque es metálico, se mantiene. Cuando uno coloca el balón, el balón se retira y se coloca el cemento. Aquí el estén que se coloca va relleno de cemento y queda fijo. Fundamentalmente estas técnicas se usan en pacientes que tienen fracturas por osteoporosis. Son personas que tienen osteoporosis y entonces el hueso es muy frágil y con cualquier caída o cualquier movimiento anormal se les puede romper y en esto son los ideales. Las fracturas por accidente de tráfico, por el que se produce un estallido de la vértebra, hay otras técnicas que son más cruentas para tratarles porque esto no lo resuelve. Y entre sus ventajas, además de requerir un 40% menos de cemento, destacan que no requiere ayuda externa o aparatos ortopédicos tras la intervención y el alta del paciente puede producirse en las 24 horas siguientes a la intervención. Es la más eficaz junto con la cifoplastia. Es el único tratamiento que hay en la osteoporosis de verdad resolutivo. Antes teníamos la vertebroplastia, pero estas dos técnicas son mucho mejores. Este tratamiento mínimamente invasivo se presenta como la única técnica resolutiva contra la osteoporosis. Gracias por ver el video.